Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy quiero compartir rápidamente con ustedes las tendencias en decoración, colores y temas para la Navidad 2024. Muchas de las cosas de las que vamos a hablar y ver aquí ya están en las tiendas o están por llegar. Así que comenzamos. Primero, hablemos de las tendencias y colores. La primera tendencia que quiero destacar es la de Navidad en el bosque. Esta tendencia se inspira en la naturaleza y utiliza colores y elementos que evocan un ambiente forestal. Incorporarás tonos de verde musgo, marrones, terrosos y toques de dorado para crear una atmósfera acogedora y natural. Puedes decorar con piñas, ramas secas, vallas rojas y elementos de madera para darle un toque rústico y elegante a tus espacios. La segunda tendencia es el estilo tropical. Aunque ya lo hemos visto en años anteriores, sigue siendo muy popular. Este estilo le dará un toque festivo a la Navidad con colores vivos y estampados de palmeras, peces, flores exóticas y vajillas decoradas con motivos marinos. La tercera tendencia es la paleta de colores ciruela y verdes tradicionales. Esta combinación será ideal para decorar el árbol con esferas y cintas en estos tonos, así como coronas y guirnaldas en los comedores. También puedes usar velas, moradas y materiales en el mismo color. La cuarta tendencia es el hazlo tú mismo. Esta tendencia se centra en detalles hechos a mano como adornos para el árbol, accesorios decorativos para las mesas que no solo añaden valor sino también un toque personal y único. Otra tendencia es el color cereza. Aunque siempre ha sido popular en la decoración navideña, este año veremos más pinos, guirnaldas y arreglos en tono cereza que se destacarán en la decoración de toda la casa. Ahora pasemos a las decoraciones que estarán en auge para el hogar. Los árboles alternativos están ganando popularidad, especialmente en espacios pequeños. Puedes optar por ramas secas decoradas con luces, cristales o piedritas. Las velas y candelabros seguirán siendo una tendencia encantadora para cualquier rincón de nuestra casa. Las linternas y faroles aportarán calidez y glamour a las mesas navideñas. Los moños en diferentes tamaños y estilos también están en tendencia desde grandes hasta pequeños. Y son perfectos para adornar el árbol. Los pinos sin decorar en grupos de tres son otra opción sencilla y muy elegante para la decoración. También es tendencia el follaje verde en toda la casa como guirnaldas en mesas y chimeneas e incluso colgado en las puertas. Los cojines en distintas formas, tamaños y texturas, así como las cobijas, aportarán calidez y textura a nuestra decoración. Podemos encontrar cojines en forma de estrella, copo de nieve o esferas, en terciopelo, peluche, lana y otros materiales. También las figuras de papel están en auge. Puedes hacer estrellas, ángeles y adornos para el árbol con papel o encontrarlas ya hechas en las tiendas. Finalmente para los árboles el tema de los tonos rosas inspirados en candy será uno de los más destacados. También están de moda los árboles con temas de carnaval o festivos, con colores vibrantes y elegantes. Con decoraciones dulces y utensilios de cocina seguirá siendo popular especialmente para los niños. El estilo rústico o escandinavo es ideal para crear un ambiente acogedor con tonos tierra, madera y metales. Y por último los adornos en forma de hongos que ya vimos en verano continuarán en esta temporada navideña ya sea como ornamentos en el árbol o combinados con otras decoraciones. ¡Gracias! 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 espero que estas ideas te inspiren para decorar en esta navidad puedes combinar los colores tradicionales con los nuevos y también reutilizar decoraciones de años anteriores no te pierdas los siguientes vídeos y como siempre los invito a que se suscriban al canal a que activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo de diseño y decoración conmigo será hasta la próxima adiós y y y Gracias por ver el video.